20 estudiantes y geólogos de la New Mexico School of Mines de Estados Unidos visitaron la minera Carola en la comuna de Tierra Amarilla, a 20 kilómetros al sureste de la ciudad de Copiapó, en la región de Atacama. Esto permitió un valioso intercambio de conocimientos entre estadounidenses y chilenos. La delegación, que estuvo a cargo de William Chávez, quien es profesor de Ingeniería en Geología de esa casa de estudios superiores y quien posee además los grados de Máster en Geología de la Universidad de Berkeley, en California, fue recibido en la faena por el presidente del directorio del Grupo Minero Carola Coemín, Alejandro Moreno, quien, al darle la bienvenida a la delegación, señaló que era motivo de orgullo recibirle, dando una breve reseña de lo que es hoy la compañía. Les deseo una buena estadía durante el recorrido a nuestra faena y que su visita a terreno y el intercambio de opiniones con nuestros profesionales a cargo de las áreas, sea lo más provechosa para su formación profesional. Nos sentimos honrados con su presencia y dispuestos en responder cada inquietud de ustedes. Los estadounidenses recorrieron la faena y se fueron agradecidos no solo por la visita, sino por todo el conocimiento adquirido, ya que les explicaron en detalle y con mapas geológicos las características del distrito. Ellos son estudiantes de Geología Económica y visitas como estas son muy valiosas porque permiten también proyectar la imagen de Chile a nivel mundial y mostrar el nivel de profesionalismo que posee la minería chilena en todas sus líneas. Finalizó Alejandro Moreno de Grupo Minero Carola. Gracias. 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 Gracias.